En el día de hoy vamos a hablar de la película Like, Like, Cocodril, Lilo, Lilo y el Cocodrilo Y la sinapsis nos dice Cuando la familia Prince se mueve a Nueva York Josh, el único hijo de la familia Tiene problemas para socializar y demás Y de la nada se encuentra un cocodrilo Llamado Lilo en su ático Ok, esta película, ok Ok, ok, ok ¿Cuál es la razón o por qué estoy hablando de esta película? Ok, un muchacho de la comunidad En Youtube, obviamente O sea, me están viendo en Youtube, ¿no? Hey dude, ¿ya viste Like, Like, Cocodril? Y me quedé muy de No Y es que la neta no se me habían antojado para nada Los trailers, al menos los que yo miré en el cine No me estaban gustando El único gancho interesante, al menos para mí Eran dos personas Chao Méndez, porque la neta me gusta su música No soy un gran fanático de la música de Chao Méndez Ni nada de ello, pero la neta su música me gusta Y a la vez la voz que tiene de Chao Méndez Está bastante bien la voz de Chao Méndez Para ser sincero Y la otra persona obviamente es Javier Barden A mí me encanta Javier Barden Pero yo siempre he dicho que en Hollywood Tristemente no la aprovechan tan bien El mejor ejemplo de esto Fue su papel como villano En la última película de Piratas del Caribe Y en ese aspecto No me emocionaba tanto Esas dos celebridades Y a la vez que yo hasta cierto punto Ya estoy harta de estas adaptaciones Acerca de Hey, vamos a adaptar libros Historieta Comic Tendencias Lo que sea relacionados con un animal Palante O que no pueda hablar Pero que técnicamente tiene un don especial Ya la hemos visto un montón de veces Y hemos visto también adaptaciones de animales en caricaturas Como Tommy Jerry El Oso Yogi Ario y la Sardilla Luego tuvimos Paniton Mi osito Paniton Mi osito Paniton Obviamente Si, aquí lo tengo Aquí tengo mi Paniton Espero, espero Aquí se queda Y hasta Clifford O sea, no es algo novedoso No es como que de la nada Los guionistas o los directores Exceptuando los de Paniton Porque Paniton Es una chulada Pero ya quitando Paniton Ya las demás le hemos visto un montón de veces No inventan nada Terminan utilizando los mismos tropos Y tristemente ya estoy cansado De ese tipo de películas Pero le dije a ese güey de la comunidad ¿Sabes qué güey? La voy a ver este fin de semana Y esperemos que me guste Y oh Dios mío A ver, no es una buena película Porque la neta Esta película no reinventa la rueda No reinventa el género No reinventa este tipo de películas Pero está mejor que muchas películas de Hollywood O sea, películas sobre animales Que tienen un don O que pueden hablar o lo que sea Esta película la hace un poquito mejor Que las demás películas O sea, por ejemplo Que Clifford En ese aspecto Hasta cierto punto Me entré todo la película Pero rápidamente Vamos a ir a la mano Porque a ver Es una película familiar Es una película que tiene esos tropos Tiene el típico tropo Del niño protagonista Que tiene problemas para socializar Porque se acaba de mover Luego tiene la madre Que se preocupa un poquito Sobre su hijo Porque pues obviamente Es una nueva ciudad Y no sabe socializar y demás Y quiere que tenga un amigo Y luego tenemos un padre O no tenemos un padre Pero aquí tenemos un padre Que pues está ocupado con la escuela Y no tiene tanto tiempo Para estar con la familia Para estar con su hijo Y demás Pero luego tenemos Un señor externo Algo corki Mágico Como en Clifford O sea, el señor de la tienda Aquí es un showman Interpretado por Javier Bardem Que tiene este animal Es óptico Que este animal no puede hablar Luego tenemos Toda esa secuencia Acerca de cómo este animal Va a cambiar la vida De las demás personas Luego llega la policía Lo saca del lugar Luego estas personas Van por el animal Luego los persiguen Y al final Van a intentar todo lo posible Para que las demás personas En el mundo Puedan ver El don que tiene este animal Ya lo hemos visto Un montón de veces Y esta película Al inicio intentaba Renovar la rueda Pero tristemente Se fueran a lo básico Se fueran a lo mundano Se fueran a lo que ya conocimos Y en ese aspecto Si me decepciona la película Porque hay momentos Que esta película Se notaba que querían Hacer más Pannington Y menos Clifford Pero terminan Yéndose un poquito Al lado de Clifford Y en ese aspecto Si me decepcionó algo Luego hay algunas cositas Que no tiene tanto sentido La película O que hasta los guianistas Se los olvidó No voy a especificar Tanto en esa reseña Y eso que no es una película Que importa tal cual Por ejemplo Los guianistas Introducen a esta muchacha Que el protagonista Le quiere hablar Y luego mira sus videos Sus bailes En esta plataforma En el estilo TikTok Y luego de la nada Ella le envía Una solicitud A la amistad Y de la nada Y no es mentira Y de la nada A los guianistas Se les olvidó La muchacha Hasta que hace el clímax Que es como Dude Aquí pudieron haber utilizado Bien al personaje Para poder apoyar Esta parte Sobre que el niño Ya tiene amigos En el escuario Que no sea solo Un cocodrilo pues Y en ese aspecto Dije ¿Se te olvidó el personaje? ¿Hubo escenas eliminadas? Porque la neta No sé el porqué No comprendí el porqué No apareció demasiado La muchacha O no salió mínimo Tres escenas cortas más No comprendí el porqué Luego también hay momentos Que la película Se quiere complicar Un poquito Que le quiere meter Conflictos a los personajes Conflictos al cocodrilo Y demás Pero tampoco Los termina Embarcar demasiado Y también por ejemplo Al showman O sea el personaje Javier Bardem Que tiene todas estas Deudas Que pagar Y demás Y no O sea como que La película Se le olvidó un poquito Y entiendo el porqué Es una película familiar Y tampoco vamos a tocar Estos temas De una manera tan profunda Pero si ya la estás Introduciendo Y ya la estás metiendo Poco a poco Digo yo Al menos digo yo Porque no los meten bien Y también hay un gato Si ya hay en la película Que ok Con el cocodrilo Te la paso Porque se nota lenguas Que es el estilo Que ellos quisieron Para el si ya hay Con los cocodrilos Y demás animales Pero hay momentos Que el gato Que está hecho por si ya Y se mira tan falso Que digo realmente ¿Por qué no contrataron Un gato real? ¿Por qué no pusieron Un gato real En algunas escenas Que en otras escenas Podría comprender Por qué no pudieron Utilizar un gato real Un gato de verdad Pero hay momentos Que digo Este gato está 100% CGI Y no entendí el por qué Pero rápidamente Voy a decir esto Yo la neta La disfruté Si obviamente Esta película Está dirigida A los más pequeños De la casa Y al menos En la sala Que yo estuve Había como unas Cuatro niñas Acompañadas con su mamá Y su abuela Y no les voy a mentir Ellas se la pasaron bomba Y la neta Puedo comprender Por qué Si yo hubiera tenido 10 años Y no les voy a mentir Si yo hubiera tenido 10 años Y de la nada Sale una película Como esta Yo lo hubiera disfrutado Un montón Porque la neta Es disfrutable Es tierna Es cute Y es todo lo que La película quiere hacer Por ejemplo Todo este conflicto Sobre Lilo Que tiene pánico escénico O sea que no puede cantar Que no puede actuar en público A menos una audiencia mayor Y vemos todo este conflicto De que Él Hasta cierto punto No quiere ser parte Del business Del personaje Cabe Bardem Porque él quiere estar Con una familia Tranquilamente Pero a la vez Él quiere cantar Él quiere ser libre Él quiere expresarse Y demás Y me gustó Hasta cierto punto El conflicto Que le mete a Lilo Y hasta cierto punto Le hacen un paralelismo Algo interesante Con Shawn Mendes Ya que lo que yo Tengo entendido Shawn Mendes También sufre De pánico escénico Y eso Se me hace algo bueno Hasta cierto punto Porque le puede servir Como una especie De autoterapia Hasta cierto punto Y eso me gustó Y también todo acerca De que este animal Por supuesto Le va a cambiar la vida A la familia Y demás Me encantó La familia en sí Son muy agradables Son muy divertidos De ver Tiene una gran química A todos los actores Constance Wu Como la mamá La neta La extrañaba bastante Porque la última vez Que yo la vi en un producto Fue hace tres años En Crazy Rich Asians Constance Wu La neta Es un buen trabajo Aquí como esta madre Que no le quiere dar Tanto azúcar A su hijo Y a su familia Pero a la vez Quiere ser libre Dentro de ello No tiene estas normas De ay es que Estoy escribiendo libros Y podría traccionarme No O sea Relájate un poquito Obviamente Luego también está Este niño Que ya se me olvidó Su nombre Y es un niño Que lo he visto bastante Y siempre he dicho Es un niño cumplidor Que lo hace bien La neta Tiene una gran química Con todos los actores Con Javier Bardem Con Chao Méndez Y hablando de Chao Méndez Dudes Es el mejor debut cinematográfico Que he visto Un cantante Con un personaje Que solo puede cantar Y Chao Méndez Hace un trabajo bueno Todos los covers Todas las canciones originales Todas las notas Que hace Chao Méndez La neta Lo hace bien Y por supuesto Javier Bardem Lo hace muy bien Nunca me imaginé A Javier Bardem Interpretando Un personaje corky Extravagante Algo extraño Y aquí lo hace Bastante bien Y eso que no sale Tanto en la película Pero en los momentos Que sale La neta Lo disfruté demasiado Me gustó su humor Me gustó Su caracterización Me gustó La manera como Como canta La química que tiene Con Chao Méndez Y a la vez El humor de esta película Es si Cae un poquito En el pastelazo Cae un poquito En ya saben Pedos Hasta cierto punto Pero cuando la película Intenta meter chistes Algo ingenioso Es cuando la película Funcionó para mí Y a la vez Hay un momento Que obviamente dije Si estos guionistas Tienen la misma mentalidad Que yo Lo van a hacer En donde digamos Esto no es un spoiler tal cual Obviamente la mamá Cuando conoce a Lilo Se va a poner de buena Va a estar más alegre Y demás Y luego de la nada El esposo llegue La mira más feliz La mira más entusiasmada Con este cambio Y demás Y le pregunta Oye Con todo respeto Pero te quiero preguntar Lo que sea Estás conociendo a alguien más Porque cuando llegamos Pues no estabas tan feliz Y ahorita que te veo feliz No es conmigo O sea No estoy ahí Entonces Estás viendo a alguien más Dije Ese tipo de diálogos Pueden ser estúpidos Y demás Ese tipo de películas Causa un poquito de risa Al menos dentro de mí Así que en conclusión Lilo Lilo Cocodrero Es una película Entretenida Cute Tierna Pero hasta ahí No es una película Que quiera renovar La rueda No es una película Que quiera hacer algo extravagante No es una película Que quiera hacer algo diferente Al estilo Pannington Ni nada de ello Pero al menos No terminó siendo un Clifford Y eso para mí Es un win O tampoco terminó Siendo un Tommy Jerry Es una película Para toda la familia Que si tienes hijos Nietos Sobrinos Pónselas Se van a divertir Y eso está bien Yo por eso esta película Le voy a dar un 5.3 de 10 O sea la neta Es una película Que me voy a olvidar Las siguientes horas Y por eso grabé rápidamente Su opinión Pero bueno así Es disfrutable Ya sabes que si se lo gustó Dale like Si se lo gustó No pasa eso También Discovete que es la película Buena man Ve que Y suscríbete a la campanita Para el próximo video Chau